Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Allá donde te encuentres te saluda Juan Azuara de la empresa Receptas de Marketing Pasión por el Marketing y quiero darte la bienvenida a este curso de ventas que estamos ofreciendo desde nuestra empresa en España para toda la comunidad latina de una parte y otra del charco. Muchas gracias por tu presencia, te pediría por favor que me concedieras como siempre un par de minutos para explicarte lo que es el curso y a partir de ahí estoy convencido de que vas a querer continuar, vas a querer quedarte y vas a querer meterte en este mundo apasionante de lo que son las ventas. Aquí hay una serie de preguntas que te hago que pueden ser también muy interesantes. ¿Vender es un arte? ¿Es un oficio? ¿Es una técnica? ¿Es psicología? ¿O es todo al mismo tiempo? Bueno, pues quizá empecemos viendo por qué este curso, es decir, qué vas a encontrar en este curso y a partir de ahí yo creo que vas a querer desarrollarlo y por último me imagino que querrás acreditarte. Bueno, pues una de las motivaciones por las que hemos puesto este curso como te digo a disposición de todo el mundo vía internet de forma gratuita es porque, pues bueno, me voy a presentar. Yo soy Juan Bautista Azuara, llevo 23 años en este momento dedicados al mundo de lo que es la negociación y la gestión de empresas y en esos 23 años he estado siempre junto o desarrollando una actividad paralela que era la de formación, sobre todo en temas de marketing y ventas. Y muchos alumnos míos se han acercado al terminar los diferentes seminarios y eventos y me han dicho, ¿y todo esto cómo puedo continuar? Yo esto me gustaría tenerlo, los apuntes están muy bien, pero claro, me gustaría tenerlo de una forma más dinámica. Entonces por eso hemos creado este curso, que está formado por 8 módulos más un módulo de complementos, más otros contenidos que creo que son interesantes para la persona que se quiere dedicar a las ventas y que nos permiten, pues qué, por una parte al alumno pues tener de forma interactiva todos los contenidos en PDF, en PowerPoint, en audio y en vídeo. En PowerPoint se pueden descargar, ya te digo que son perfectamente gratuitos. En vídeo, pues evidentemente tienes mis explicaciones sobre lo que son las diferentes imágenes y el audio está pensado simplemente porque muchas veces no me gusta que mis alumnos sean esclavos de una conexión a Internet o sean esclavos de lo que es simplemente tener que estar delante de un ordenador. Para mí es mucho más sencillo pediros que os descarguéis los audios, os los ponéis en un MP3 o en un MP4 y lo podéis escuchar mientras paseáis, mientras vais en el metro o en el lugar donde a vosotros más os interese. Y ese ha sido uno de los principales motivos, es decir, dar salida a la experiencia que ya, como te he dicho, atesoro durante más de 23 años formando a profesionales de ventas fundamentalmente en la zona de la región valenciana, aquí en España. Al mismo tiempo creo que debo ayudar a la gente que conozco y a la gente que no conozco. ¿Por qué? Porque pienso que hay formación que deberíamos de tener todos. Porque fijaros, todos durante nuestra jornada hacemos una serie de cosas que yo siempre las pongo en dos, en dos, en varios matices. Probablemente todos los que me escucháis estáis cogiendo lo que, o estáis utilizando vuestro vehículo. Entonces una formación mínima de mecánica de tal forma que controléis cuando vais en el coche la temperatura del agua de la refrigeración pues eso es vital, para eso tenemos que hacerlo todos y mirarlo habitualmente. Y al primer momento que veamos que cualquier luz os indica un sobrecalentamiento pues habría que parar. Bueno, pues haciendo un símil con el mundo de las ventas vosotros todos los días compráis, todos los días vendéis todos los días tenéis que venderos a vosotros mismos todos los días tenéis que conseguir un puesto de trabajo por eso es importante que todos los días desarrollemos esa faceta. Es decir, no penséis que el mundo de la venta es un mundo muy lejano sino que en el momento en que dos seres humanos interactúan automáticamente ya están estableciendo esa comunicación y esa influencia que en definitiva es lo que son las ventas. También otro motivo muy importante es un poco explicaros dónde empecé yo. Pues bueno, yo empecé en el tema de ventas un poco a lo bruto y es que hace 20 años pues no se planteaban qué tipo de formación tenías simplemente te cogían y te decían mira, esta es la tarifa este es el catálogo de producto cógete un avión vete a Estados Unidos y vuelve competido. Y eso realmente era muy duro ¿por qué? Pues porque no sabías hasta y tenía un periodo de aprendizaje muy largo. Yo lo que quiero es que no paséis y que no alarguéis vuestro periodo de aprendizaje y os digo para mí es muy importante el tiempo y el tiempo es fundamental y todos muchas veces buscamos formaciones que lo que nos hacen es que nos hacen mejorar nuestras competencias. Pues mira, déjate llevar por la mano de los profesionales déjate llevar por la mano de las personas que llevamos muchos años en esto y que en el fondo lo que queremos es que no perdáis el tiempo como lo hemos perdido nosotros. Fíjate que este curso es gratuito completamente no tienes ningún tipo de compromiso no tienes ningún tipo de permanencia tú desarrollas el curso lo haces a tu ritmo lo único que te pedimos es que compartas nuestros contenidos y al mismo tiempo por hacernos publicidad y al mismo tiempo pues que si quieres acreditarte pues que nosotros te podemos emitir te podemos evaluar y te podemos dar el título para que tú pues demuestres en los procesos de selección que tienes conocimientos en esta materia. Pero nada más lo que queremos sobre todo es que no perdáis vuestro tiempo. También queremos revalorizar la imagen del vendedor el vendedor pues es una persona que ha estado durante mucho tiempo muy desprestigiada ¿por qué? Pues porque las personas que se dedicaban a las ventas y eso pues bueno habría que hacer una reflexión en general pues se ha pensado que el trabajo de las ventas era el trabajo fácil y que las actividades eran más profesionales eran las actividades pues por ejemplo de abogados de médicos de economistas de contables y al contrario al final los negocios que funcionan son los negocios donde hay una buena capacidad comercial ¿por qué? porque aquella empresa que no vende se muere y eso hay que tenerlo muy claro y hoy por hoy uno de los paradigmas de la gestión de empresas es que todas las personas que trabajan en una empresa todos tienen que tener capacidad comercial para poder sacar esa empresa adelante y ese va a ser uno de los resultados que vamos a tener de la crisis que nos ha dotado en Europa y en Estados Unidos tenemos que ser comerciales todos y además os diría más las grandes empresas que funcionan en la punto más alto de la pirámide de mando siempre tienen grandes comerciales ¿por qué? porque si no fueran grandes comerciales con gran capacidad de convicción no hubieran llegado ahí y eso es uno de los aspectos que tú vas a aprender durante este curso y pues como te digo para terminar porque todos somos vendedores en algunos casos sin conocerlo muchos de vosotros cuando lleguéis aquí decís hombre pero yo ya tengo formación comercial yo ya tengo una experiencia pues bueno yo diría que este curso está enfocado para las dos partes por una parte para las personas que quieran introducirse en el mundo de las ventas y lógicamente también está enfocado para los comerciales profesionales que vais a poder ver aquellos aspectos aquí no estamos descubriendo tampoco ninguna cosa fuera de lo normal pero sí que es interesante que planteéis el debate sobre lo que es pues el conocimiento del producto sobre lo que es la venta por beneficios y sobre todo pues hombre que ya llevo muchos años en este tema pues evidentemente todos habéis oído hablar de las nuevas tecnologías de Facebook de Linkering de todas las grandes redes sociales pues aquí os vamos a explicar sobre todo a los profesionales también cómo podéis aplicar esas tecnologías al desarrollo comercial de vuestro producto por lo tanto conocer esos métodos de trabajo evidentemente os va a resultar pues bueno os va a resultar muy interesante como te digo aquí el vendedor no vas a encontrar aquí una receta mágica para vender sino un conjunto de principios comprobados un método de aproximación al cliente de análisis de sus necesidades que facilitarán la conversión mutua en el interés recíproco ¿por qué? porque al final todos tenemos que ganar y todos tenemos que si ganamos todos al final pues todo el negocio funciona y pensar una cosa el objetivo final de este curso yo siempre os lo adelantaré un poco más adelante pero es así que al final tengáis una cosa bien clara y es que o ganamos todos o realmente no tiene no tiene mucho sentido ese trabajo que estamos realizando bueno pues ahora para continuar te presento un pequeño un pequeño test un test 33 que te lo voy a hacer o te lo voy a explicar en un vídeo a continuación en el cual tendrás que tomar papel y responder si y no vete a por papel y al mismo tiempo pues dentro de cuando estés preparado le das al vídeo siguiente y podrás comprobar lo que si realmente tienes esa capacidad para meterte dentro de este mundo apasionante de los negocios y las ventas muchas gracias te hablo Juan Azuara de la empresa recetas de marketing pasión por el marketing y nos vemos en el vídeo siguiente gracias 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 gracias